Una arriesgada aventura a un lugar al que llegamos por primera vez. Dura caminata de más de 10 horas por terreno virgen. Para conocer las 7 maravillas de Cachillacu. Cueva la misteriosa, de intrincado acceso y llena de sorpresas. Fortaleza de piedra de Rumitaita, en medio de la selva. Fauna salvaje, antiguos guerreros y enigmáticos petroglipos. ¡Vamos a Cachillacu! Este sábado, 17 horas este, 14 horas pacífico. Por Sur Perú, Buenazo.